Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy Mónica Corrales y el día de hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa y súper sencilla, pero no se pueden imaginar lo sencilla que es esta receta y deliciosa, de unas galletas saladitas para que usted pueda acompañar sus dips y sus aderezos y todo lo que usted vaya a hacer ahora en su cena navideña. Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros a esta hora, es un placer para nosotros poder compartir con ustedes y espero que les guste muchísimo la receta. Ya vamos a iniciar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, antes de iniciar con la receta, quiero saludar a todas las personas que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de nuestro país y recordarle que usted puede hacer sus compras por medio de la página www.tipscr.com Recuerde que si usted compra por medio de la página, va a adquirir un descuento súper especial en todos los productos que tenemos ahí. Y si usted además hace sus compras del outlet, también puede hacer sus compras ahí por medio de la página web. Entonces, www.tipscr.com Busque las pestañitas que dicen 70%, que son todas esas ofertas que hay en el departamento de outlet que tenemos ahora en la tienda de pavas. Así es que lo invitamos. Y además, si compra por medio de la página web, como le digo, puede adquirir descuentos desde un 15% de descuento hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, por conectarse con nosotros. Estamos en este nuevo horario a las 7 de la noche, esperando que sea una buena opción para usted que viene del trabajo, que ya se desocupó un poco de las tareas de la casa. Entonces, este horario es para que usted se sienta más cómodo, vea las recetas con más tranquilidad y pues, por supuesto, que pueda compartir con nosotros este ratito. Yo voy a hacer unas galletas súper, súper sencillas, de verdad. Y tiene ingredientes completamente básicos que tenemos siempre ahí en la casa. Vamos a ver si tenemos algún comentario, si tenemos algún saludito. ¿Qué Mati nos diga? A ver. Ok, vamos a ver. Vamos a pedirles a todos que nos ayuden a compartir este video. Ahí en la partecita de abajo de la transmisión, hay un botoncito en la parte izquierda que dice compartir. Nos ayuda muchísimo que usted comparta el video con todos sus contactos para que seamos más personas conectadas viendo esta deliciosa receta. Doña Maribel, muchas gracias, un abrazo para usted también. Ahí teníamos a Vilma Arce también, a Ana Soto. Qué lindas nuestras fieles amigas. Doña Rosalía dice, buenas noches y saludos. Y Katia Ramírez también desde San Ramón. Gracias, bendiciones para todas ustedes también. Muchísimas gracias por su cariño y pues por compartir con nosotros. Vean, esta receta les va a ayudar a ustedes montones porque ahora que viene la cena navideña y del 31, como de año nuevo, ustedes pueden hacer un dip, que yo les voy a hacer un dip el día de hoy. Vamos a hacer un dip de surimi, delicioso, súper sencillo, para los que nos gusta el surimi. A mí me encanta. Dice Salvador, bendiciones. Y acá estamos haciendo galletas decoradas. Dice Salvador Rodríguez. Qué bueno, yo me alegro un montón que estén haciendo galletitas y todo. Esta es la semana de la galleta. Recuerden que vamos a tener recetas a partir de lunes hasta el sábado a las 7 de la noche. Una receta hermosa y súper sencilla para que usted se ponga a trabajar y se ponga a hacer cositas especiales para su familia. Entonces, vean, los ingredientes, súper, súper sencillos, súper básicos. Vean lo que tengo por acá. ¿Mati? Ok, Mati me va a poner la cámara. Exacto. Vean las galletas que vamos a hacer. Vean lo lindas. Vean cómo se ven. ¿Qué son las últimas? No me quedaron las galletas. Yo estoy utilizando una mantequilla tipo lactocrema. La lactocrema, recuerden que es un producto de origen animal. Entonces, contiene leche y por lo tanto es muchísimo más rico. Hola, don Braulio. Tanto tiempo. A esta hora me cuesta un poco conectarme, pero siempre revisa los videos. Dice don Braulio. Don Braulio, yo ya lo extrañaba también. Déjeme decirle. Muchísimas gracias por conectarse. A todos los caballeros que se conectan también con nosotros. Qué bueno verlo por acá. Muchas gracias. Entonces, como les decía, voy a utilizar una mantequilla tipo lactocrema. La lactocrema tiene un porcentaje de margarina y un porcentaje de mantequilla. Entonces, un 65% de la lactocrema es mantequilla y un 35% es margarina. Recordemos que la margarina es de origen vegetal. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar este tipo de mantequilla por la estabilidad que nos da y el sabor que nos aporta. Además, nos da mucha consistencia, nos da una muy buena consistencia en los productos. Entonces, por eso a mí me gusta utilizar tanto la lactocrema. Entonces, vamos a colocar una barra de lactocrema. Esto no quiere decir que usted también pueda hacerlo con margarina. Usted puede usar margarina también. Entonces, voy a colocar por acá una barra de mantequilla. Y vamos a limpiar eso porque no se nos puede quedar esto por acá. Todo esto es producto que se queda en el papelito. Y Dios guarde. No se puede desperdiciar nada. Entonces, vamos a colocar también por acá una pizquita de sal o media cucharadita. O sea, yo le pongo un poquito una pizca de sal, pero quedan muy bajitas de sal. A Matías le gustan un poquito más saladas. Entonces, le vamos a colocar media cucharadita de sal, que se lo vamos a poner por acá. Y una cucharadita de perejil seco. Eso es lo que vamos a colocar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, una barra de mantequilla lactocrema, media cucharadita de sal y una cucharadita de perejil seco. O puede ser también orégano, puede ser también tomillo, lo que ustedes quieran. Inclusive, si no quiere colocarle ningún tipo de especia, no le ponga la especia. O sea, puede ser nada más la mantequilla y la sal acá. Entonces, vamos a necesitar también en ingredientes secos, tengo por acá 250 gramos de harina. Harina de todo uso. Estoy utilizando una harina con baja proteína. Es una harina suave, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a necesitar 250 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Eso es todo en los secos. Y vamos a necesitar, dependiendo de cómo esté el ambiente, si está haciendo mucho calor, probablemente va a necesitar un poquito más de agua. Y si está haciendo mucho frío, la masa se va a poner un poquito más suave o más aguadita, si el clima está muy frío. Hay lugares donde si es demasiado frío, más bien la masa se pone dura. ¿Por qué? Se pone fría, entonces se pone muy muy dura. Entonces, dice don Leonardo, que muy rica la receta para acompañar el plato principal del 24. También, vea, esta galletita tiene un sabor muy muy suavecito, es muy neutra y nos va a funcionar perfectamente, como nos comenta don Leonardo, comerla con la cena. Ustedes pueden colocar todas las galletitas con figuritas, porque las vamos a hacer con figuritas. Estamos en las fiestas navideñas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle a todo ese toque navideño, esa alegría. Entonces, este, vamos a hacerla con cortadores. Porque resulta que en tips, ahorita tenemos cualquier cantidad de formitas de cortadores. Bueno, es una, es una maravilla llegar a tips y ver esa pared con todos esos cortadores. Ya se están acabando, por supuesto. Hay muchísimo menos que al principio. Pero, este, es bueno, es bueno que vaya usted y se dé una vueltita y aproveche las ofertas que tenemos en cortadores y todas las figuritas y las formitas que tenemos por ahí. Son cortadores de muy muy buena calidad, así es que lo invitamos para que usted se acerque a las tiendas. Recuerde que estamos en Tips Liberia, Guanacaste. Estamos también en San Pedro, en San José, por la Cañada y estamos también en Tips Pavas. Ok, así es que acuérdese que en Tips Pavas tenemos el departamento de outlet. Así es que vaya y aproveche todas las ofertas que tenemos con un 70%, todo con un 70% lo que usted encuentre en el departamento de outlet. Vamos a mover un poquitito aquí la mantequilla. Voy a moverla un poquito para que vaya bajando y todo, todo se vaya incorporando perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es bajar un poquito esta mantequilla, acá, para que todo se vaya incorporando. Vamos a hacer un dip deliciosísimo con surimi, para los que les gusta el surimi. Si no les gusta el surimi, pues entonces puede omitirlo y hacerlo solamente con los demás ingredientes. De acuerdo, si usted no le gusta el surimi, pero va a ver qué delicia de dip que vamos a hacer. Entonces mándenme sus saluditos, cuéntenos desde dónde se conecta con nosotros. Y hola doña Katia, que bella, muchas gracias por conectarse también. Todas nuestras fieles, amigas y amigos que se conectan con nosotros, muchísimas gracias. Vea, Mati, póngame por aquí. Andrea Quesada dice que qué rico que la va a hacer. Por supuesto, nos manda foto. Andrea, ahí nos manda la fotito cuando ya usted haga la recetita. Vean, aquí ya está esto cremado. No es mucho batido lo que tiene que llevar. Vamos a cernir, vamos a cernir toda la harina, la vamos a incorporar completamente, toda, los 250 gramos. Junto con la cucharadita de polvo de hornear. Ok. Entonces, aquí, listo. Y vamos a volver a bajar. Y esto sí, ahora en este caso vamos a bajar la velocidad a 2. Yo estoy utilizando una batidora KitchenAid. La Artisan es la de 325 watts. Entonces, la estoy usando en la velocidad 2. Cuando esto empiece a hacerse una boronita, voy a incorporar, voy a empezar a incorporar el agua. Vamos a empezar con 3 cucharadas, ¿de acuerdo? 3 cucharadas o más, si lo necesita. Entonces, vean acá. Acá ya está hecha una boronita. Mati, póngame la cámara aérea, Mati. Gracias, mi amor. Ok. Entonces, vean. Aquí ya tengo una boronita. Voy a mover un poquitito la paleta. Voy a moverlo con la paleta, más bien, para que todo esté bien incorporado con la mantequilla. Ahora sí, puede ser agua fría de hielo o agua de tiempo o agua normal, agüita del tubo. Vamos a empezar con una cucharada. Dos. Y tres cucharadas. Entonces, vamos a ver si con esas tres cucharadas ya tenemos. Esto no se puede sobrebatir. Porque recuerden, exactamente. Esto no se puede sobrebatir. Tres cucharadas, con tres cucharadas tenemos, bien. Ya completamente incorporado todo. Entonces, ¿ven? Vamos a limpiar acá la paleta con la manita, las manitas bien lavadas. Ok. Y vamos a pasarla a la mesa. Esta masa, como todas las masas de galletas, no se pueden amasar. Simplemente es incorporar ingredientes que se integren completamente y después estirar. ¿Ok? Entre más delgadita quede esta galleta, más crujiente nos va a quedar. Entonces, yo voy a colocar un poquitito de... Vean, aquí nada más. Vean qué linda que queda la masa. Es una masa suavecita, vean. ¿Lo ven? Y toda se integra súper bien. Aquí yo nada más, con las manitas, la voy haciendo una bolita. Así. Para poderla estirar. Yo siempre la presiono un poquito con la mano. Así. Y voy a colocar un poquito de harina por debajo. Para que no se me vaya a quedar pegada. ¿Ok? Voy a colocar, denme un momentito para... Santísima, ya se me cayó un plato ahí. Ok. Entonces, vean. Vamos a colocar acá un poquito de harina. Un poquito por acá encima también. Y voy a empezar a estirar. Yo siempre les digo, estiramos del centro para los lados. Del centro para los lados. Y aquí levanto un poquito para que la masa no se me quede pegada. Coloco un poquito más de harina. Y la vamos estirando. Del centro para los lados. Del centro para los lados. Aquí la voy a levantar otra vez. Un poquito de harina para que no se me quede pegada. Con mucho cuidado la voy a ir estirando, dándole vuelta. Y como les digo, el éxito es que entre más delgadita, más doraditas y tostaditas nos van a quedar las galletas. ¿Ok? Entonces aquí, vean que ya tengo estirada. Esta es una receta pequeñita. Yo estoy haciendo una receta pequeñita porque realmente rinde bastante. Es una masa que rinde bastante. Entonces, aquí un poquito más de harina nada más. Un poquitito. No nos vamos a exceder de harina. Y listo. Ya estamos. Entonces, vean. Yo voy a hacer arbolitos. Puedo hacerlos con este. Así. Vean el grosor. Mati, póngame la cámara. Left. Vean el grosor. Vean aquí. ¿Ok? Puede todavía quedar un poquito más delgada. Estos son aproximadamente 3 milímetros de grosor. ¿Ok? Pero puede ser un poquito más delgada todavía. Vamos a ver si la puedo estirar otro poquito. Un poquito más. Ajá. Aquí ya me queda más delgadita. Muy bien. Ahora, tengo por aquí un arbolito. Dice que ya quiere hacer esas galletitas. Ileana González. ¡Ah! Por supuesto que sí, hágalas. Va a ver qué riquísimas que son. Y va a ver qué rico el dip que vamos a hacer. Vean. Yo tengo acá este arbolito. Ustedes lo van a encontrar en tips. Es muy práctico porque ustedes pueden cortar las galletas. Varias galletas de un solo. Entonces, vean. Aquí la marcamos bien. Y cortamos ya esas ahí. Puedo colocar otro por aquí. Vamos a ver cuántas me salen aquí. Ok. Estas son pequeñitas. Son más pequeñitas que la otra. Ok. Y vean. Vean qué lindas que salen. Vean. Súper bien cortadas. Súper bien cortadas. Está excelente este cortador. Aproveche. Vaya tips. Y adquiera estos productos tan novedosos. Entonces, vean. Voy a ir colocando las galletitas. Así. Horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. 180 grados centígrados. 180, 175 por ahí. Ya cada uno va conociendo su horno. Entonces, como ellas son delgaditas, son muy rápidas de hacer. Ellas se hornean rapidísimo. Son 15 minutos y ya están listas. Si a usted le gustan más morenitas, pues las deja solo un ratito más. Un poquitito más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a ir haciendo es colocando las galletitas y llevarlas al horno. Ok. Entonces, vean. Yo voy a colocar esta primera tanda. Voy a poner esto por acá. Para colocar estas otras que tengo aquí. Recuerden los números 25432100 y el 6130606 para que usted haga sus compras en línea. Si usted es de una área donde no tiene un tip cerca, recuerde que tenemos el servicio también de encomiendas. Entonces, usted nada más llama a los teléfonos. Y que le acabo de dar. Ya se los vamos a repetir. Y si no, aquí en la partecita de atrás, en el banner, están los números también. Entonces, usted llama y ellos con mucho gusto le van a enviar eso por encomienda, todo lo que usted pida. Ahora, si usted quiere comprarse una batidora, si quiere comprarse un horno y necesita asesoría, pues con muchísimo gusto también en tips les ayudamos. Para que haga una muy buena compra, ok. Entonces, va a ver que bonito que necesita una batidorcita o necesita un hornito. Y en tips podemos ayudarle con muchísimo gusto. Tenemos muchísima variedad en hornos y en batidoras. Entonces, para que usted también haga crecer su negocio también, uno necesita ir adquiriendo equipo para facilitar las tareas, ¿verdad? Entonces, bueno, vean, yo voy a dejar estas así. Voy a volver a unir esta masa sin amasarla, solo unirla bien. Y ahora la voy a volver a estirar y voy a volver a hacer otras galletas. Pero eso ya lo voy a hacer después. Antes de meter las galletas al horno, yo las voy a punzar un poquito con un tenedor para darle como esa, ese aspecto de galletita salada, ¿verdad? Las puede barnizar un poquito con huevo o simplemente las puede dejar así, ¿ok? Las pueden barnizar, o sea, perfectamente pueden hacerlo. A mí me gustan así, así nomás. Quedan sequitas, muy artesanales. Entonces, si las punzamos bien, ellas no crecen mucho. Sí se abomban un poquito, pero ya después vuelven a bajarse. Entonces, acá lo que voy a hacer es llevarlas ya al horno. Vamos para el horno. Como les decía, 350 grados Fahrenheit. Y le voy a colocar 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Ahorita es que yo acabo de prender el horno. Hace poquito lo encendí. Entonces, no está tan, tan caliente. Entonces, vean, voy a correr esto por acá, un poquito. Y voy a traer los ingredientes, un momentito, de el dip. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocar este recipiente por acá, porque vamos a necesitar hacer un dip delicioso para comer esas galletitas. Así solas se las pueden comer también. Es más, esas galletitas con una tajadita de queso, hacen ustedes un poquitito más grandes y pues quedan deliciosas. Mati, no tenemos comentarios, algún, algún saludo. Esas galletas se ven deliciosas. Que las pruebe Mati, dice doña Katia. Ahora ponemos a Mati. No sé si le va a gustar a Mati, nunca le he dado surini. Entonces, no sé. La galleta sí, ya a él le encantan. Más bien a él le gustan más saladas, porque a mí me gustan bajitas, bajitas de lo salado. Entonces, vean. Voy a colocar por acá una tablita. Primero voy a colocar esto de mantelito, para que no se me resbale la tabla. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Tengo cinco barritas de surimi. Este es un paquete. El paquete trae cinco, cinco barritas. Entonces, vean. Vamos a partir este surimi. Lo vamos a cortar. Esto es una carnita imitación cangrejo, le llaman. Es súper rico. A los que, bueno, a mí me encanta el sushi. Entonces, este, esta es una carnita que, que viene con el sushi. Entonces, vamos a, vamos a tomar cada una de las barritas y las vamos a cortar en bastoncitos más, más pequeños. ¿Ok? La vamos a agarrar así para este lado. Porque ella ya viene como cortadita. El surimi, vamos a desarmar uno. Vean, el surimi viene como enrolladito. Él viene como, es como un rollito. Vamos a, a desarmar uno para que lo vean. Para los que no lo conocen. Vean. Esto viene así. ¿Ven? Vienen como, Mati, regáleme la toma left. ¿Ve? Esto viene así. Entonces, uno lo abre aquí un poquito y él se desenrocha. ¿Ven? Entonces, esto, así como está, yo lo corto aquí. Entonces, ya me quedan palitos bien delgaditos. Entonces, vamos a cortar esto. Así, finito. Pero no, no tiene que ser tan, tan, tan delgadito. Que quede finito ahí. Nada más, un poquito. No nos quede muy grande. El surimi tiene un sabor como dulcito. Es como dulcito. Entonces, con los ingredientes que lo vamos a, a mezclar, van a ver que liga súper, súper bien. Entonces, vean, aquí. Ok. Voy a agregarlo acá. Vamos a agregar todo acá en el recipiente. Estoy utilizando un recipiente transparente para que ustedes vean lo que estamos haciendo. Que no se pierdan nada. Y es importante siempre, les he dicho, tener el mise en place listo. Tener todos los ingredientes ya dispuestos para que no se nos vaya a olvidar absolutamente nada. Cuénteme si le gusta el surimi. A ver, ¿quién le gusta el surimi? Ok. Yo sé que a Matías sí le puede gustar porque a Matías le gusta el pescado. Es alérgica a los mariscos. ¿Por qué lo puede cambiar? Dice Doña Katia. Sí, ¿cierto, Doña Katia? Usted es alérgica a los mariscos. Entonces, en ese caso puede utilizar, vamos a ver. Bueno, puede ser pollo, ¿ok? Puede ser pollo, pechuguita de pollo o zancochada. Puede utilizar también solamente el, hacerlo solamente con el maíz dulce. Entonces, también así le puede funcionar. ¿De acuerdo, Doña Katia? Con pollito, pechuguita de pollo y si no con, solamente con estos ingredientes. Entonces, vean lo que tengo. Tengo, este, por acá media taza de cebolla, una lata de, eh, pequeñita de maíz dulce. Tengo media cuchara, media taza, perdón, de, de culantro. ¿Ok? Y acá le voy a colocar, vamos a ver, acá tengo vinagre de vinagre. Vino, este ustedes lo consiguen en tips, en el pasillo bakery. Tenemos todo esto. Entonces, vamos a colocarle una cucharadita de vinagre de vino, de vino blanco, perdón, de vino. Y vamos a mezclar esto un momentito. Lo vamos a mezclar bien. Si no tiene vino, aunque sería bonito y riquísimo que vaya y lo consiga ahí en tips. Entonces, puede colocarle también jugo de limón. Yo le voy a colocar un poquitito de sal, pimienta. Y aquí tengo dos cucharadas de mayonesa. Esta es mayonesa casera, pero usted compre, si usted, si a usted le gusta hacerla, a mí es que, a mí me gusta hacer siempre mi mayonesa. Ya yo no me hago, eh, comprando mayonesa. Entonces, vean, dos cucharadas de mayonesa y por acá tengo media taza de queso crema. ¿Ok? Media taza de queso crema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es mezclar todo bien. Nunca lo he probado, dice doña Maribel Montero. De verdad, esto es un invento. Doña Maribel, estas galletas y este dip son un invento que me jale por ahí. Entonces, espero que les guste muchísimo, de verdad, a todas y a todos. Que lo disfruten. De verdad, está delicioso. Se los aseguro, se los garantizo. Van a quedar súper bien. Mi papá decía cuando, cuando él decía que, yo no sé si ya se los he dicho en alguna otra ocasión, que cuando uno queda muy bien con alguien, dice, va a quedar más alto que el recibo de la luz, decía mi papá. Ay, vieron. Y entonces, van a quedar altísimos con este dip. Con este dip y con estas galletitas. ¿Ok? Entonces, ya mezclamos todo. Vean que bien. Y lo vamos a colocar entonces. Se los vamos a presentar. Los voy a presentar un momentito en una, en una tacita. ¿Ok? Doña Katia, con mucho gusto, para servirle. ¿Ok? Solo voy a rectificar la sal, nada más. Vamos a rectificar sal y... ¡Mmm! 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 Demasiado rico. Entonces, vean, vamos a colocar acá. El dip. ¿Qué le parece? Van a ver qué rico que queda esto. Entonces, vamos a presentarlo así. Y espero que les guste muchísimo. Ya ustedes saben que pueden compartir este video. La repetición también nos queda ahí en el... En el canal de YouTube Sin Secretos con Doris, para que ustedes lo puedan revisar. Mati, póngame una toma aérea. Ah, bueno, ese. Vean qué bonito que queda el dip. Y súper sabroso. Queda sabrosísimo. Una toma... ¡Mmm! Ah, está bien. Ok. ¡Mmm! Súper bien. Entonces, bueno. Esperando que les haya gustado mucho la receta. Que por supuesto la practiquen y la hagan ahí en casita. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Ya ustedes saben que también pueden contactarme en la página Moniquei ZN. Gracias por conectarse conmigo. Les deseo una muy feliz noche. Una excelente semana. Recuerden que vamos a estar todo el resto de la semana, hasta el sábado, en el horario de las 7 de la noche. Con recetitas de galletas. Así es que estamos en la Semana de la Galleta. No se lo puede perder. Gracias por estar conmigo este ratito. Los quiero muchísimo, muchísimo. Les envío un abrazo fuerte. Que descansen y nos vemos la otra semana. ¡Chao!